Una alegría por haber traído la medalla de oro por el Perú. Una alegría inmensa, ¿no? Una satisfacción producto de un gran trabajo realizado en los diferentes partidos. Sí, paso a paso, como dice el profe, fuimos ganando los partidos y dando lo mejor de cada uno en la cancha y gracias a Dios pudimos haber ganado. Ahora, desde que te ibas tenía esa confianza de hacer un gran papel en las Olimpiadas, ¿no? Sí, el profe y todo el equipo, toda la familia, se dio una bastante confianza para que cada uno dé lo mejor de sí en las Olimpiadas. Ahora, Marco, ha sido algo muy importante lo que ha mencionado también JJ y ustedes así lo han rescatado. Sin disciplina no hay éxito, ¿no? No hay nada, claro. El profe J, eso lo puso muy claro, que sin disciplina no hay nada. Entonces, el viaje fue con bastante disciplina. Sí, en ese sentido. Y siempre nos ha entrenado bien y siempre con la disciplina de en todo caso que tenemos que tener. Ahora, se termina jugando la final contra el más complicado del torneo, de las Olimpiadas, ¿no? Y se le termina ganando además con categoría, ¿no? Sí, fue un gran partido. Todos dieron lo mejor de sí. Sí, cada uno se esforzó al máximo y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante todos juntos. Cuéntame, ¿cómo ha sido, ni bien se llegó al aeropuerto, el semejante recibimiento que han tenido también? Sí, fue un gran recibimiento. No creíamos que iba a ser tanto. O sea, hasta han ido hinchas al aeropuerto, creo. Algunos me decían así. Y las familias, de la mejor manera. Cada uno recibía a sus hijos o hermanos, en todos casos, en varios casos. Primos, tíos, todos, te recibían de la mejor manera. No pensé que sería tanto el recibimiento.